Hola a toda la comunidad sanbicentana, mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento Salud y en esta oportunidad nos encontramos nuevamente realizando un proceso de búsqueda activa por PCR COVID. Hoy nos encontramos en la feria de abastecimiento. Esto no ha parado, el COVID todavía está presente en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo. Así que un llamado a toda la comunidad sanbicentana a participar de este proceso de búsqueda activa. Esto lo tenemos que combatir entre todos y desde el Departamento de Salud y la Municipalidad de San Vicente estamos realizando este proceso de búsqueda activa para poder pesquisar a estas personas y lo más importante es hacer estos procesos de búsqueda activa. Así que no bajemos los brazos, esto no ha terminado. Un saludo, un llamado a atención a todas las personas que por favor realícense este test, háganlo. Es parte del proceso de poder pesquisar a las personas asintomáticas y poder hacer una trazabilidad como corresponde. Entre todos vamos a luchar y combatir este virus, así que los dejo invitados. Próximamente vamos a estar anunciando los próximos lugares que vamos a estar realizando este proceso de búsqueda activa, así que les dejo la invitación. No olviden el correcto uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el aislamiento físico. Así que todos invitados al próximo proceso de búsqueda activa.